Cuando se trata de escribir o componer canciones, resulta bastante fácil para algunos, pero cuando se trata de que esa canción todo el mundo la cante y se haga famosa, es ahí donde viene el problema y resulta como ser lo más difícil. El arte de la composición de canciones básicamente consiste en combinar todos los elementos de la música, es decir, armonía, melodía, ritmo y con una letra que sea coherente. Aunque cabe aclarar que actualmente no es así, amigos. Ustedes han visto esas letras de hoy día que uno dice, parce, ¿qué es eso? Pero bueno, el arte de componer viene desde muchísimos años atrás y hoy vamos a conocer lo que se descubrió o lo que se conoce como la canción más antigua del mundo. ¿Se lo pueden creer que existe una? Bueno, probablemente antes de esa canción tal vez se escribieron y se cantaron muchas canciones porque de hecho el hombre se comunicaba a través de los sonidos que se pueden considerar muchos de ellos como música o tal vez tocaban algún ritmo específico para comunicarse antiguamente. Sin embargo, hoy vamos a conocer de la única que se tiene registro encontrada en 1950 y esa fue escrita aproximadamente en los años 1200 o entre el año 50 y 1200. Y también se la cuña que fue escrita básicamente al 1400 antes de Cristo. Está como entre esos años ahí, pero es antes de Cristo. Estamos hablando de una canción de los Urruitas escrita a la diosa de la luna, Nical. Ese era un himno que ellos cantaban y se encontraron 29 tablillas o tabletas, amigos, en Uguid, Siria. Donde vivían los Urruitas en esa época, por eso se les acuña a ellos tal vez como los dueños de la canción o tal vez a los que estaban antes de ellos. Es decir, a los Asirios. La letra está escrita en una escritura, valga la redundancia, cuneiforme. Es decir, ese es un sistema de escritura en la que escribían en esa época, básicamente. Obviamente con el paso de los años esas tabletas se fueron dañando y no se logra capturar muy bien lo que está escrito, excepto en una de esas tabletas que es la que se conoce como la tableta H6, que contiene en sí la canción donde se puede ver la escritura para un instrumento y a la vez una letra escrita. Se cree que se tocaba en la lira el instrumento que se tenía en esa época y que cantaban pues la letra a la diosa, básicamente. Al ser una escritura antigua, claramente han tenido que hacer muchas investigaciones y estudios para poderla convertir en una pieza musical actual. En internet hay muchas versiones que han tocado. Voy a tratar de ponerles alguna acá. Si no, les dejo el enlace para que vean y lo escuchen porque no sé si voy a tener problemas con el copyright. ¿Pueden creerlo que una canción antigua que ni siquiera se sabe quién la escribió específicamente tiene copyright? Pues sí, amigos. ¿Por qué? Porque el que la toca o el que hace una versión pues la sube y le pone copyright. Entonces nada que hacer. Entonces no sé si se puede poner un fragmento acá, pero si se puede, se los voy a poner. Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Hanotaniyishahhhh ziyori Huga Ah, 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 ah Ah, ah, ah. La combinación de sonidos que escuchamos es bastante característico de la música antigua O sea, no es que van a escuchar, oh cielos, es que hicieron algo así contemporáneo Que salte de un lado a otro, que hace esto, que hace este ritmo, no Sino que es música antigua, considero yo que es bastante bonito Que es una pieza musical bastante bonita que vale la pena escuchar Se cree que esta música fue compuesta por una mujer que tenía dificultades para tener un hijo Y en la descripción del principio de la tableta se puede visualizar algo que dice para la diosa En el idioma en que les dije Algo de lo que intentaron traducir a nuestro idioma actual de lo que dice la letra es lo siguiente Para los que te están ofreciendo, prepara dos panes de ofrenda en tus tazones Cuando yo esté haciendo un sacrificio frente a ellos Han elevado sacrificios al cielo, bienestar y fortuna El símbolo de la espada de plata al lado derecho, tu trono Los he ofrecido, los anularé los pecados sin sufrirlo Ni negar los pecados, os traeré para haceros agradable Vosotros amáis a los que vienen para ser descubiertos, reconciliados He venido para ponerlo delante de vosotros como un ritual de reconciliación Es Nical quien los fortalecerá Dejó que las parejas casadas tuvieran hijos Pero el engendrador gritará, ella no ha dado a luz ningún hijo Luego hace una pregunta ¿Por qué yo como esposa no he podido dar un hijo? Esa es una traducción que hizo JH Crispy King No sé cómo se pronunciará ese nombre, se los escribo por acá Entre el año 2000 y 2008 Esa es como una traducción que se tiene Y por eso de ahí se descifra que puede ser una canción Precisamente de una mujer que no podía tener hijos Preguntándole a la diosa Oye, ¿por qué si tú eres la que das a las parejas casadas un hijo? ¿Por qué no me has dado uno a mí? Que también soy casada y estoy esperando tener uno Y esa es la canción que se conoce como la más antigua del mundo Aunque probablemente, como les digo Si existieron otras canciones Esta es la única que se encontró con letra y con música Y que se encontró una evidencia de ellas Bien, y así como existe la canción más antigua de la historia También existe la canción más larga de la historia La canción más larga del mundo se está tocando desde 1999 Se trata de Long Pleasure Una propuesta musical que tendrá duración de mil años Y comenzó en 1999 La melodía se transmite en el faro de Trinity Border Wharf en Londres Y se interpreta con varios cuencos tibetanos Y con varios elementos de hierro, oro, plata De todas las épocas básicamente Que al ser frotados con faros de madera Producen sonidos espirituales Y el compositor de esa obra se llama Jan Finner En YouTube pueden encontrar varios videos donde se está tocando Y se supone que se está tocando todo el tiempo Y que se va a seguir tocando hasta que pasen mil años Por eso se conoce como la melodía instrumental Supuestamente más larga del mundo Sin embargo, sí existe una canción comercial Que dura 90 minutos Que aparece en el libro de los Guinness Record Como la canción más larga del mundo Esta canción es de un grupo alemán Y está compuesta por 482 refranes Y 11,588 palabras Y la letra de esta canción básicamente es un resumen De lo que se vive, entre comillas, también En dos años Y que entraron básicamente en la letra de una canción Yo pensé que la canción tenía letra diferente Y que era exactamente la letra diferente todo el tiempo Pero no, realmente tú consigues la letra Y como que se repite, se repite, se repite Muchas veces Entonces es como si yo tomara una canción Y empezara a cantarla por 90 minutos seguidos Repitiendo lo mismo en muchos aspectos Yo pensé en serio que era cada estrofa diferente Pero no La melodía se conserva exactamente igual No es que tenga tampoco un virtuosismo melódico O algo así De pronto es entretenido ver el video Porque muestran cómo están cambiando una habitación La casa y demás Vayan y escúchenla Y me cuentan si se aguantaron los 90 minutos Yo particularmente no la escuché completa Solo escuché un pedazo y me di cuenta Que era lo mismo y lo mismo Y me aburrí y me salí y dejé de verla Díganme ustedes cómo les parece Pero así como existe la canción más antigua La más larga instrumental Y la más larga en cuanto a letras También existe la canción más corta de la historia Que también está en el libro de los Guinness Record La banda que la compuso se llama Green Decor Es una banda de punk y death metal Esta canción dura un segundo y 316 milésimas Se la voy a poner y espero no tener problemas con el copyright Porque no alcanzo a pasar los 10 segundos Entonces aquí viene Esa es la gran interpretación profunda Los dejo para que me digan qué dice la letra Y eso sería amigos De eso se trata el arte de componer canciones Díganme si ustedes han escrito alguna canción O si nunca lo han intentado O si quieren hacerlo y no saben cómo hacerlo Yo tengo varios videos también acá Donde he compuesto algunas canciones Y también les digo cómo lo estructuro yo para componerla No todas las canciones están estructuradas de la misma manera Es decir, no todas las canciones son Estrofa, puente, coro, precoro, final Sino que algunas comienzan a veces con el coro, con el precoro O sea, juegan con todo eso Entonces es bastante interesante Tal vez podríamos hacer algunos videos más adelante de eso Díganme si les gustaría ¿Cuál es su compositor de canciones favorito en la actualidad? Yo tengo varios Entre esos Juan Luis Guerra Es uno de mis favoritos compositores y músicos actuales También hay otros más Que, por ejemplo, me gustan mucho las canciones de BTS Las letras siento que son bastante coherentes Y me encanta el hecho de que todo sea Que todo tenga un trasfondo atrás Y que no sea solamente como Ay, escribí esto y ya Y no tiene ningún significado Me encanta el hecho de que algunas canciones tienen significado Obviamente también me gusta No quiere decir que todas las canciones que se compongan Tengan que tener un significado Pero sí me encanta también el hecho de que las canciones tengan Un trasfondo detrás Y que haya uno que investigar Qué significa lo que quiso decir el cantante Qué quiere decir esto Me parece genial eso Díganme ustedes cuál es su canción favorita O cuál es su compositor favorita actualmente No siendo más que tengan momentos súper lindos El resto de su día ¡Chao! ¡Yay!